Desde el Partido Socialista Obrero Español compartimos la preocupación manifestada por el Jefe del Estado en su discurso de Navidad en relación con los principales problemas que afectan a muchos españoles y a muchas españolas. Los problemas relativos al empleo, a la sanidad, a la educación, a una jubilación digna y en palabras del propio Rey, los problemas de la violencia inaceptable contra las mujeres y de la dificultad de acceso por parte de los jóvenes a la vivienda. Todas estas cuestiones, de hecho, forman parte de nuestras prioridades en nuestro ideario político y están, por tanto, en la agenda de trabajo del actual Gobierno de coalición. Y compartimos también la consideración que hace el monarca de la Constitución como un marco idóneo para conservar, para preservar la convivencia en nuestro país y garantizar el progreso de España. Sin ninguna duda, la Carta Magna fue un éxito colectivo, fue la culminación de un esfuerzo que nos permitió, entonces, superar la gravísima división existente en España, superar, por lo tanto, tantos años de sufrimiento y de aislamiento de nuestro país e iniciar el rumbo hacia una democracia moderna. Los socialistas trabajamos desde el primer momento apoyando la Constitución en su elaboración, en su aprobación y, posteriormente, en su aplicación. Gracias. 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 Gracias.